Yo la conocí por MySpace Cuando eso tenía dieciséis Pero ahora que tiene veintiséis Tiene un booty grande Que a nadie le daba Yo quiero hacerte las cincuenta sombras de Grey Amarrarte de la cama con Jay Comenzar a las once y terminar a las seis Quiero hacerte las cincuenta sombras de Grey Amarrarte de la cama con Jay Comenzar a las once y terminar a las seis Déjame empezar cuando yo quiera Aquí no mandas tu silencio Presta atención bandolera Hoy a mucho placer te sentencio En la cama seré tu juez Voy a enseñarte placer si te juegas Voy a abusar del poder Voy a entregarme a ti si tú a mí te entregas Qué poco más Le volví a estar